En este tutorial usaremos Ultima Business como ejemplo para entender cómo registrarse en los productos del ecosistema Ultima. Visita el sitio web ultima-medio-business.com. En la ventana superior derecha verás el botón Sign Up. Haz clic en él. Se abrirá una ventana de registro denominada Smart Pass. En este sistema se realiza el registro. Completa todos los campos obligatorios, correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña, nombre, apellidos, país de residencia. Una vez rellenados los campos deberás aceptar las condiciones de uso. Léelas atentamente y marca las tres casillas que aparecen a la derecha de la pantalla. Una vez rellenados los campos haz clic en el botón Sign Up. Si has hecho todo correctamente verás un mensaje en la pantalla diciendo que tu registro se ha realizado con éxito y que necesitas confirmar tu correo electrónico. Para confirmar tu correo electrónico ve a tu bandeja de entrada y busca un correo electrónico con la dirección noreply.smartpass.com. Si no ves el correo electrónico en tu bandeja de entrada comprueba tu carpeta de correo no deseado. Haz clic en el botón Confirm Email que aparece en el mensaje. ¡Listo! Te has registrado correctamente en Smart Pass. Haz clic en el botón Go to Ultima Business para ir a la página web de Ultima Business. Si todavía tienes preguntas sobre el proceso de registro siempre puedes contactar con nuestro equipo de soporte.